Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más de Core Keeper. Pues nada chicos, hoy estamos de nuevo de vuelta en el pasadizo porque vamos a ir a matar al boss del pasadizo que se llama Urslein o algo así. Luego os digo el nombre exactamente porque ahora mismo no me acuerdo. El caso es que, bueno, estamos aquí donde era el pilar este de crafteo nuevo, ¿vale? Lo que metieron, porque tenemos que hacer el invocador, ¿vale? Primera. Con esto haríamos el localizador, ¿vale? Porque al principio lo vais a tener como gordo, lo vais a tener dando vueltas, tener por cuenta que esto es un anillo, ¿vale? Pero está en toda la parte exterior, ¿vale? Entonces va a estar dando vueltas. Ahí lo pasa que yo ya le he matado varias veces. Entonces después para volver a invocar le tendréis que hacer el invocador aquí que se hace con 40 citoplasmas y 30 gemas antiguas. Entonces ya le tenemos aquí. Yo antes que todo esto os aconsejo que preparéis el terreno. ¿Por qué? Porque os vais a encontrar por el camino, que si lagos, que si rocas, que si cosas en medio y cuando vayáis bajando, ya lo vais a ver cuando lo estemos haciendo, que si huecos, hay que poner puentes, en fin. No os vais a poder mover, os vais a quedar trabados y al final os va a matar. Entonces yo os aconsejo que preparéis el terreno primero. Entonces vamos primeramente nosotros hacia allí. Veis, tengo todas las vestas, este tipo de grietas y tal. Las tengo aquí tapadas. Esto, si vais para atrás, os chocáis porque esto es sólido. El hueso este, la concha calcificada. Las menas de pandorium también. En fin, un montón de cosas que os van a obstaculizar el camino cuando vayáis a por él. Entonces, bueno, vamos a ir. Yo voy a ir hacia arriba porque a lo mejor empezamos desde aquí arriba y acabamos por aquí abajo. Entonces, como ya tengo todo el terreno preparado, todo el terreno preparado. Pero bueno, antes de que venga Urlange, pues vamos a matar sinceramente los preestos bichos que nos van a estar molestando. Vale. Aquí sabéis que es un no parar, ya os lo he dicho. Ya os lo he dicho cuando explicamos la guía del bioma. Por cierto, Paco, estrenamos nueva imagen del canal. Así está mi amigo Zono, ¿vale? Pues os he encantado de hacer toda la nueva imagen del canal. Perdonad por los sonidos porque ese es el bicho que grita muchísimo. Y la verdad que estoy encantado, chicos, con todo en general. O sea, ya llevo varios vídeos diciendo. Yo no sé, no dejaré de estar agradecido. Muchas gracias, como siempre. Vale, aquí tenía yo mi mina de... una mina de... de pandorium que ya he terminado de gastarla. Entonces la vamos a... ya he arreglado lo de los ores. Muy bien. La vamos a quitar todo. Voy a sacar la pala. Un momentito, me vais a disculpar que haga esto porque si no luego se lo va a olvidar. Bueno, sí, guárdamelo ahí. No te preocupes, si lo voy a quitar todo. Tenía yo mi mina sacando pandorium que voy a tener que trasladarla a otro sitio. Tened cuidado también porque luego además os podéis encontrar que cuando estéis peleando con él, os ataquen también los otros bichos. Entonces, bueno, aquí ya no me quedaba nada. Estaba ya todo vacío. Entonces, bueno, todo esto, la verdad que no me... ahora mismo no lo necesito. Nada más que se me quede ahí. Vale. Entonces, más o menos, yo creo... Esa mina además la tengo que desmarcar. Para marcar y desmarcar con el botón del centro del ratón. Chicos, lo explico más de una vez, pero me lo preguntáis mucho. Entonces, bueno, yo no os dejaré de decirlo. Más o menos desde por aquí, porque yo ya aquí más arriba no he ido, ¿vale? Aquí hay una roca enorme que tendría que quitar, pero desde aquí si le empiezo a espacio para... toda esta llanura hasta aquí abajo la tengo ya despejada. Entonces, primeramente vamos a echarnos los buffos, que yo aquí llevo más daño contra jefes, velocidad de ataque a distancia, que no está nada mal, más daño a distancia físico. Esta comida está muy bien. Esto se hace con... me parece que es con palla o con... o con piña. Esto es cuidado con la... con la bomba de azufre, que son los que os mata. Esto lo que os mata son la bomba de azufre, realmente. A ver, vamos a esperar a que se vayan... estos bichitos... la manjota le está dando ahí. Esto se mueve muy rápido. Se ha ido, ¿verdad? Aquí está. Esto vienen dos. Antes de invocar al jefes, porque estos aparecen cada... tres minutos, o cada dos minutos, cada dos minutos, cada cinco minutos. Esto es eso. Entonces, cada vez aparecen dos de los grandes, mirad. Aquí están los de los grandes. Es que los pequeños normalmente no nos dejan, tranquilos. A ver, va a aparecer alguno más. Vale. Bueno. Entonces, bueno, lo que te estaba diciendo, los buffos, vamos a echarnos este que nos da daño contra el jefe. Reducción de daño recibido del jefe, además también. velocidad, ataque a distancia, daño a distancia físico. Esta comida es genial para llevarlo con arco. Y luego esta nos da armadura, aparte de mana y tal. Bueno, la tenía para el mago, pero bueno, me la voy a alzar también. Esta, esta... Y no me dejarán... Nada, ni un minuto de paz. Ni un minuto de paz en todos los vídeos igual, chicos. Esto es así, ya lo sabéis. Vale, entonces, bueno, vamos a dejar de líos. Me planto también el de armadura y este, que es de reducción de daño contra jefes, aunque este realmente en principio no nos tendría por qué hacer daño y vamos a invocarlo. Ya se ve, ya se lo escucha por ahí, ¿vale? Ya va a venir, va a aparecer por aquí. Ahí está, chicos. Aquí está, aquí está. Vale. Tiene tres ojos, hay que ir atacándole los tres ojos. Este ya le hemos matado, vale. Aquí lleva despacito. Y luego se la vamos a ir aumentando, entonces... Vale, ya cuando ya hacemos esto, aparece ahí. ¡Uy! Me había ido. Hay que hacer esto como cuatro o cinco veces. Tiene el daño que me dais. Ahora se vuelve a meter y otra vez para abajo. Eh, veis lo que se hacía. Hay mucho obstáculo. Yo me gusta empezar por el de la izquierda. Cuando le dais un ojo, se va como frenando. Aquí está mi base. Me voy a ir mirando el mapa también. Aquí está mi base. Me voy a echar para abajo, que tengo que lo voy a destrozar todo. Me voy a esperar que por aquí... Él va a seguir bajando. Vale. Y ahora en el del medio, aparece él. Vale. 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 Se cae más rápido, además Por último, de esta guardia, la tengo bastante más... Ahí se frena Vale, nos quedaría como una, si lo hacemos bien nos quedaría como una Queda mucho más rápido Eh... No, 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 no... No, 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 ni lo aprovechamos No, no, ni lo aprovechamos No, no, si hay que probarlo Sí, mismo se me ha llevado al logro Porque en la beta me lo maté varias veces Nos deja este super cofre Super bonito con todo esto La figurita de Uslane Que no la tenía Y un objeto nuevo Que es la mitocondria gigante De salud máxima, que no me lo había comido Así que este me lo guardaré Nos deja dos piezas de esta armadura nueva también Que es para daño Por explosivos Esto es nuevo, chicos Y además se pueden preparar daños por explosivos Se los va a comer, si tenéis muchos los podéis ir preparando Y podría ser una táctica totalmente válida Contra él, así que Ojo Y esto es lo que sería Uslane Entonces vamos a ir para la base Y os cuento allí un poco las estadísticas Vale, chicos, pues aquí estamos de vuelta en la base Aquí tenía yo preparado este cofre Porque ya había estado yo farmeando cositas de Uslane Vamos a guardar aquí No, no sé qué he hecho Le he dado a ordenar, no quería ordenar Quería subir toda esta cosa En fin, bueno, ya lo ordenaré El caso es que yo tenía aquí Claro, le tenía la armadura aquí preparada ¿Vale? Porque la tengo entera Que es el casco de su fósil La coraza Y el pantalón Ahora nos ha tirado dos piezas Porque la verdad que tiene un drop muy alto De que nos lo tire ¿Vale? La figurita la voy a guardar también Entonces, bueno Esta, pues eso Ya veis Es una build para daño con explosivos Inflige 74 daño a todos los enemigos Acercarnos cuando recibes daño Además, infliges tu daño si recibes daño O sea que es también como daño de espinas ¿No? Tiene mucha salud máxima Tiene mucho porcentaje de daño en general No te especifica de qué Con lo cual entiendo que valdría para cualquiera Yo entiendo que sí Y bueno, no es difícil de conseguir Entonces, los drops Pues más o menos Os cuento En lo que es el cofre y la mitocondria Que es el ítem este De vida máxima Saldría con un 100% de probabilidad Con lo cual eso lo vais a tener sí o sí Y después tendríais uno de O bien un huevo O bien una de las 3 piezas de armadura Las piezas de armadura Con un 28,57% De probabilidad de que salga Y el huevo con un 14,29% Uno de 4 Y después de 6 rollos De los 11 De 11 ítems Entre ellos también incluye Las piezas de armadura Con lo cual Aquí por eso me ha tirado mi 2 ¿Vale? Porque tiene más probabilidad todavía Que es un 44,66% Aparte de la figurita de Usle Necesito plasma Bombas de sulfuro Los huevos de la mascota nueva Concha calcificada Y las gemas legendarias Las gemas legendarias Con un 44,66% Eso nos tiraría una gema Pero bueno Otra forma también De conseguir gemas legendarias Sería pues farmeando este boss Este es uno de los bosses finales ¿Vale? Es uno de los bosses finales En este caso Pues del bioma del pasadizo ¿Vale? Como lo puede ser A lo mejor también El gusano adelante Pues Usle Sería igual ¿Vale? En este caso Yo diría que es uno de los bosses finales Básicamente No es el final ¿Vale? Porque nos faltaría un vídeo Todavía chicos Pero si va a ser Uno de los finales Entonces Pues poco más Que decir Voy a guardar por aquí Todo esto Ya pondría Aquí tengo mis huevos Y mis cosas Y ya Lo ordenaré después Y bueno Pues estas piezas de armadura Pues bueno Ya la tengo Pues lo que sí que tendría que hacer Es mejorarla Eso está Esto claramente Me la voy a llevar Aquí tengo Es que tengo guardada Otra Tengo la de magma Y otra Y otra que es de invocador ¿Vale? Y es la de peto sombrío Que ya os lo enseñé En la review Pero bueno Tendría simplemente Que mejorar mi armadura Y ya está A ver si quito obstáculos De en medio Porque tengo muchas cosas Siempre por medio En medio de la base Esto se mejora Con lingotes de pandorium ¿Vale? Y ya está Entonces Os toca farmear Mucho pandorium Pero bueno Oye Pues es otra Otra armadura Que no está nada mal Chicos Es súper graciosa Desde luego Y nada Pues eso es lo que hay De Uslane Echate paciencia Y lo que os digo Mis consejitos Deja preparado el terreno Quitar todos los obstáculos Coger desde bien arriba Hacia abajo Y además en ese lado Mejor que en el otro Yo Al ser diestro Me gusta más Trabajar en ese lado Que sea zurdo A lo mejor le viene más Trabajar del lado De la izquierda Pero no lo hagáis por arriba Porque por arriba Va a ser como más rollo Yo sí que lo haría Por un lateral Que es como lo que he hecho yo Todo este lateral De aquí Es más fácil bajar Desde aquí Que yo tengo ya bastante No tengo medio círculo Pero casi Es mucho más fácil bajar Que a lo mejor Le hemos empezado a matar Desde aquí arriba Y le hemos matado Por aquí Tampoco hemos tardado tanto Como medio círculo De lo que tengo ya Explorado Que luego este bioma Va un poquito más para allá El ancho de este bioma Es como hasta aquí Más o menos No es muy ancho Porque aquí ya está Hay un muro metálico Y ya no hay nada más Ya lo que me trae en el futuro O no Pues no lo sabemos Entonces Pues eso es lo que os puedo decir Y ya está Vídeo sencillo Vos En principio A mí me ha matado Unas cuantas veces Os lo digo Porque ya digo Como te quedes trabado En un sitio O por lo que sea Cuando vaya con más velocidad No tengas tu velocidad suficiente Como para que te alcance Es que te achichar Es como una Vamos a decir Como una masa De De lodo incandescente Que te va Que te va a fulminar Vamos Básicamente Me recuerda un poco La mecánica Al muro de carne De Terraria Lo que pasa es que El muro de carne de Terraria Sabéis que Terraria Es más en 2D Y esto es como en 2,5 Por así decirlo Entonces Es distinto Pero me recuerda un poco La dinámica Porque el boss de Terraria Ese también Tienes que preparar Una plataforma En fin Tienes que ir atacando los ojos Me recuerda un poco La verdad Es un poco similar Pero bueno Oye No Nunca Estaba mal No está mal el boss La verdad Es otra 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 dinámica Hola babita ¿Quiere salir en el vídeo? Pues venga aquí te acompañamos La mascota y yo Pues nada chicos Lo he dicho Que muchísimas gracias Dejar un like Muy gordito al vídeo Si os ha gustado No olvidéis dejar vuestro comentario También si tenéis alguna duda Sabéis que lo respondo Absolutamente a todo Y si me dejo algo Pues disculparme Pero es que no siempre Me avisa YouTube De todos los mensajes Pero bueno Siempre lo intento Y lo reviso Y todo Y nos vemos en próximos Vídeos, capítulos De Core Keeper De tutoriales Guías Series Etcétera ¿Vale? Y nada Estabas pendientes Que la semana que viene La resolución del sorteo Así que pronto diremos A los ganadores Y poco más que añadir Que muchísimas gracias Que un saludito muy grande Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal!